¡Wooao! Hola, soy FJ García Y aquí un asustado haciendo de sí mismo Y esto es el tercer capítulo de esta nueva reencarnación de Estrenos Críticos el programa donde criticamos las películas sin haberlas visto Dentro cabecera Estrenos Críticos Y nada, vamos a hablar de las películas de marzo Oye, por cierto, ¿sabes que mi madre cuando vio los primeros capítulos de escenarios críticos pensaba que tú no podías caminar? Que estabas aquí tumbado porque o bien no tenías piernas, o bien tenías un problema en las piernas, o bien estabas interpretando a alguien que tenía un problema en las piernas. O sea que parecía el presentador de un telediario. En España barra Estados Unidos, en marzo se van a estrenar La Capitana Marvel, Dumbo, Fighting With My Family, Ash, Beach Bam, Van Gogh a las Puertas de la Eternidad y Stan y Oli, El Gordo y el Flanco. Ok, pues vamos a empezar con La Capitana Marvel. Es la vigésimo primera película del universo cinematográfico Marvel, protagonizada por Brie Larson, también sale Samuel L. Jackson, haciendo de Ni Furia pero de pequeñito, porque es Los Orígenes de la Capitana Marvel, la primera vez que aparece, y está ambientada en 1995, cuando todavía los blockbusters alquilaban vídeos en VHS. Pero una preguntita, bueno, ¿es en el 95 o es en el 91? 95. 95. ¿Y es la primera película de Marvel donde la brota es una super heroína? La única excepción que podrías tener sería en Ant-Man y la avispa, ¿no? El Hombre Hormiga y la avispa, porque una de las dos protagonistas es la avispa. O en general, la chica esta, Scarlett Johansson, la viuda negra, lo que pasa es que no ha tenido una película en sí misma. Bueno, entonces la primera película donde la protagonista suma es una mujer. Desde luego, desde luego. Ahí ya está. La directora no es una mujer, sino que es un matrimonio, un hombre y una mujer. Ana Boden y Rian Fleck. Por supuesto, el productor sigue siendo Kevin Feige, que es aquí el mastermind de todas las películas, que una vez que se retire de todas las películas de Marvel, van a hacer... Estamos hablando de aquí a 2040, ¿no? Sí, quizás. Se va a notar el cambio. El malo además es Ben Mendelssohn, que está haciendo siempre de malo últimamente. Ben, por favor, que cambia a tu agente. El malo de Ready Player One, el malo de Rogue One, el malo de Capitana Marvel One, el malo de Robin Hood One, etc. ¡Pero que no haya Robin Hood 2, por favor! Capitana Marvel originalmente era Miss Marvel, creada alrededor de los años 70, precisamente para crear un personaje femenino, muy inspirado en las aventuras de Spider-Man y demás. De hecho, sale Spider-Man en la portada, como diciendo, a ver, si te gusta Spider-Man, cómprate esto también. Paralelamente, había un Capitán Marvel, que no era esta Capitana Marvel, era un señor Kree, de la raza Kree, quiero decir, cuyo nombre era Mar-Bell, Mar-Bell, y por eso es el Capitán Marvel. ¡Como cal él! Y Miss Marvel cogió sus poderes de este buen señor. De hecho, el Capitán Marvel original sale en esta película interpretado por Jude Law. De alguna manera, le da parte de sus poderes a esta chica, a Carol Danvers, y tiene poderes que puede volar en el espacio, etc. Una de las novelas gráficas más interesantes de Marvel Comics fue la muerte del Capitán Marvel. Es un personaje que no ha vuelto a aparecer desde entonces, salvo en flashback y demás, precisamente porque su muerte fue tan poderosa. Eso que los cómics siempre están resucitando personajes adiesto y siniestro, pero este, su muerte fue tan interesante que murió, en lugar de morir por un supervillano, por una bomba o algo, murió de cáncer. Entonces, era una historia muy potente para ser de superhéroes, sobre todo de la época, de los 80. ¡Como Kenny! Muchos años después, en 2012, Miss Marvel, Carol Danvers, cambió de nombre. Decidió, como no estaba el Capitán Marvel, quedarse con su nombre y ceder el nombre de Miss Marvel a otra chica, que se llama Kamala Khan, que se quedó con el nombre de Miss Marvel. Es una chica también muy interesante, que probablemente en algún momento aparezca en el universo cinemático, porque mola mucho, puede hacer que sus puños se hagan grandes, no sé qué, puede... Es una metamorfa de tamaño, ¿no? Está muy interesante, además, el primer superhéroe musulmán de Marvel. Bien, entonces, la Capitana Marvel realmente lleva existiendo sólo desde 2012 con ese nombre. Y es esa temporada, la de 2012-2013, la que se está interpretando en esta película, pero cogiendo un argumento en el que no salía este personaje, que es la guerra Kree-Skrull, ¿vale? Que fueron como 12 números de los Vengadores, por allá, que más bien tenía de protagonista a la Visión y la Bruja Escarlata, en fin, han hecho ahí un Miss más de un montón de cosas. Y es la primera vez que aparecen en este universo cinemático los Skrulls, que son unos alienígenas que pueden hacerse pasar por quien sea. En plan, de repente, tú puedes no ser David, puedes ser un Skrull. Entonces, todo lo que he dicho sobre los personajes que aparecen en esta película de Capitana Marvel, puede no ser cierto. Puede ser que el Capitán Marvel de Hugh Lowe, en realidad, sea un Skrull. Puede ser que Samuel L. Jackson sea un Skrull. Puede ser que la Capitana Marvel protagonista sea un Skrull. Vete tú a saber, ¿vale? Pero eso es Kruel. Es Kruel. Sale en el tráiler dándole bofetadas a una viejecita, precisamente porque no es una viejecita, es una Skrull que está haciéndose pasar por una viejecita. Eso, lo siento, pero me suena un poquitín a una película de los años 80, una película de los años 80 que se llama Kruel, que de hecho había unos bichos que también eran los cambiantes, que también podían adoptar la imagen y semejanza de cualquier persona. Es un... ¡Tatú conectado! ¡Tú nunca echa casualidad aquí, eh! Alrededor de 2014, Kevin Feige hizo un anuncio de todas las películas que iban a salir de Marvel hasta Infinity War parte 2. Sí. Y yo, esta era la que más ganas tenía de ver. Y ya no tanto, vamos, me apetece verla muchísimo, la quiero ver, quiero estar el día del estreno y la voy a ver, sí, sí. Pero no es la que más me apetece de todas, ¿por qué? Porque se les adelantó DC e hizo Wonder Woman, que es una película de superheroína que me parece que ya es perfecta de por sí. Además, una película muy clásica, muy del estilo de Superman. Me moló mogollón Wonder Woman. Entonces, no creo que Miss Marvel, digo que Capitana Marvel, se acerque tanto a este... a este... a ese nivel. Aún así, la pienso ver el día del estreno y... ¡Maravilla! Vale, yo me esperaré un poquitín porque no soy de ir al día del estreno, yo soy de ir a ver los miércoles, así que no me cuentes nada. Bien, la siguiente se llama Fighting with my family, luchando con mi familia. Es un biopic sobre Peik, es una luchadora de la... www, o la WWE, de la lucha libre, la verdad es que no estoy muy metida en este tema. No estás metida, no, no estás metida en este tema. Está producida por Dwan Johnson, que sale de uno de los familiares... ¿Por la roca? Por la roca, por supuesto. ¿Por qué ha puesto pasta en esto? Claro, porque la roca, ¿de dónde viene antes de hacer cine? Pues Terán. De la lucha libre. Iba a decir de una montaña, pero bueno... ¡Lol! No, viene de la lucha libre, entonces por lo visto le mola toda la historia de Paige y va de eso la peli. El director es un tal Stephen Merchant. ¡Oh, el actor Stephen Merchant! Que es un actor efectivamente, es el que en el videojuego de Portal 2 le ponía la voz a la bolita de Whitley. Y ha trabajado en un montón de series y películas, sobre todo con Enrique Gervais. Es un gran actor cómico británico, muy bueno. Y también dramático, en Logan sale haciendo de Caliban. ¿Sí? Y aquí está dirigiendo, así que se debe dar bien la cosa. Ok, hablando... apoyamos al tema del terror. ¡As! ¡Nosotros! ¡Oh! Escrito y dirigido por Jordan Pelle. ¡Oh, el de Déjame salir! El de Déjame salir. Esto sería la continuación espiritual de Déjame salir, ¿no? Es una película nueva, pero es... voy a hacer otra película de terror, ¿vale? Vale, entonces es otra película de terror. Es espiritualmente hablando, ¿no? Espiritual, en el sentido de que entiendo que será del mismo estilo visual, es el mismo director, joder, el mismo guionista. Es de una familia que se encuentran con sus dobles, con sus doppelgangers. Están ahí en su casa tranquilamente, una casa nueva que se acaban de comprar al lado de la playa y llega por la noche, por el bosque. Una familia que es exactamente igual que ellos. ¿Y qué pasó después? Pues que se van a matar los unos a los otros y los que queden vivos, los originales o los dobles. ¿Qué cosas? Da un mal rollo el tráiler. Esta hay que echarle un vistazo. ¿Qué te pareció Déjame salir? Pues, uff, uff, joder, lo pasé mal viéndola, lo pasé mal. Pues, as, as igual. Beach Bump, que se traduce algo así como el vagabundo de la playa, ¿no? ¡Ah, esa beach! Vale. ¡Esa beach! ¿La vagabunda prostituta? No, el vagabundo de la playa. ¿El vagabundo de la playa? El vagabundo de la playa es Matthew McConaughey. Es un papel que se parece mucho al de el Notas, del gran Lebowski. ¡Oh, sí! Ahí, con sus gafas de sol por la noche, con el pelo así. ¡Oh, no! ¡No! Pero va a ser una película difícil de ver, porque el director es Harmony Korine. Harmony Korine es un director independiente, que sólo recientemente se ha metido en el mundo del cine más comercial, entre comillas, porque no realmente, solamente con un poco de más pasta, y sobre todo más distribución comercial, con la peli de Spring Breakers, ¿vale? Que también es una película muy complicada de ver, también con una interpretación muy extravagante de James Franco, efectivamente. Y el tío, antes de eso, había hecho, por ejemplo, una película pseudo-documental, falso, sobre una familia que se dedica a follarse los cubos de basura, transhumpkers, o sea, es el tipo de películas que está haciendo, ¿vale? ¿Por qué? No sé, pero también sale Snoop Dogg en esta peli, y mogollón de personajes del mundo del drag. ¿Eso ya lo arregla? No sé, va a ser una película complicada de ver. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! Dejad en la caja de comentarios qué os ha parecido a vosotros. Van Gogh, A las Puertas de la Eternidad. ¿William Dafoe? Una película inglesa con Willem Dafoe. Ah, sí, esa, esa, esa. Que Willem Dafoe haciendo de una persona que es más joven que él, que últimamente no... ¿Sí? Sí, 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 hombre, es que Willem Dafoe tiene ya unos cuantos añetes ya. ¿A qué edad se murió Van Gogh? Mucho antes que se me ha morido Willem Dafoe. O sea, pero, ojo, es que Van Gogh creo que no llegó ni a 40 años, y Willem Dafoe ya tiene pasados los 60, ¿eh? O sea... Han hecho un montón de películas sobre Vincent Van Gogh. Recientemente la de Loving Vincent, que estaba hecha totalmente con las... Al óleo. Al óleo, cada uno de los fotogramas, que me pareció... Pensaba que me iba a gustar más, fíjate, sobre todo con una peli que han hecho con tantísimo... a lo largo de tantísimo tiempo y tal. Esta era la más fácil, directamente... No, 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 sí. Acción real y punto. Aquí no hay que pintar nada. ¿Y quién más ha hecho de Van Gogh? Ha hecho Kirk Douglas de Van Gogh. Kirk Douglas. Lo he visto yo en alguna foto con el pelo rojo y tal. Sí, sí, Jorge Guimera también ha hecho de Van Gogh. Y también... Joder, ¿quién más ha hecho de Van Gogh? ¡Ah, Tim Roth ha hecho de Van Gogh! ¡Tim Roth! ¡Tim Roth ha hecho de Van Gogh! En una miniserie y luego convertida en película que todavía no he visto. A mí me extraña que Benedict Cumberbatch no haya hecho de Van Gogh. Ha hecho de todos y cada uno... ¡Benedy! ¡Ya tardas en hacer de Van Gogh! Y es lo único que sé de la película. Así que habrá que verla en todo caso solamente por Willem Dafoe, que para eso es un gran actor, la verdad. Stan y Oli, que trata sobre la vida de Laurel y Hardy, el gordo y el flaco. Protagonizados en este caso por John C. Reilly y Steve Coogan. Uno diría que es una comedia, es del gordo y el flaco, es directamente como la peli esta de los tristuyes, tontería y tal... Pero no, es un dramón. ¡Qué horrible es la de los tristuyes! Esto es un dramón. Sí, lo sé. Es un dramón sobre las últimas películas que hicieron juntos. No, no, la última gira que hicieron juntos. La última gira. Sí, de hecho, a ver, esta es de las pocas películas que hemos tenido el tráiler desde hace muchísimo tiempo. De hecho, esta en Estados Unidos se ha estrenado en diciembre. No, sí, y aquí hace muy poco, aquí hablamos de pasado, nos llegó doblada. También pude consultar con Carlos Paz, que además de Mago, que es Carlos Devanti, es un asesor histórico de Laurel y Hardy, que sabe muchísimo de Laurel y Hardy. Y de hecho, me estuvo contando cosas de esta película y me dijo que sí, que estaba basada en la última gira que hicieron juntos, pero que hay cosas que sí pasaron y cosas que se han inventado por completo. La historia de ellos dos es muy, muy interesante y creo que a lo mejor caerá. ¿Caerá alguna nominación al Oscar o como se ha estrenado en diciembre? Es probable, se ha estrenado en diciembre, así que puede ir a los Oscars de 2019. ¿Cuál es...? Si solamente pudieras ir a ver una película en marzo, ¿cuál sería? Pues, obviamente, iría a ver Capitana Marvel. Oh, yeah. Pero te has dejado... Me too, es que Capitana Marvel la voy a ir a ver sí o sí. Es que, lo siento, sois... Yo, 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 yo es que estoy... Pero creo que te has dejado una. Ah, sí, ¿cuál? ¡Oh, my God! No he dejado una. No, 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 has dejado lo peor para el final. Es que, es que es así que no la pienso ver. ¡Oh, ni yo, ni yo! Yo ya reaccioné al trailer. Es que la he dejado adrede porque la había olvidado. Se la había olvidado, la posta. La había quitado de mi cabeza del todo. Estamos hablando de Dumbo. ¡Oh! ¡Oh! Pero dirigida por Tim Burton. ¡Oh! ¿Qué sentido tiene hacer un remake de una película tan especial como puede ser el Dumbo de... De, del... Creo que es del cuarenta, cuarenta y uno. Es una película, además, de una hora, ¿vale? O sea, que Walt Disney... Le decían a la productora, oye, pero sácalas más largas, ¿no? La peli es de una hora... Bueno, eso no, es sácalas más largas, pero bueno. Sí, o sea... Es en plan animación abocetada de por aquel entonces. La escena de los elefantes rosas, tal... Echad un vistazo a mi vídeo de la franquicia sobre Dumbo. Y en mi trailer de acción... ¡Wow! Ahora ha pasado lo que tú mismo has dicho, o sea, la han alargado. O sea, lo que no pudo hacer Disney en principio, pues ya la han alargado. ¿Cómo alargamos Dumbo? Vamos a meterle personajes... Personajes reales. No hay ningún... No hay ningún humano en la película original de Dumbo. Y aquí son todos humanos. Sí, pero no están de fondo. Aquí salen, no sé, Danny DeVito, tal... ¿Sale que Cristo... ¿Cuál sale? No, no, que este poco no... Sale... Sale Michael Keaton. Sale Michael Keaton. Y Danny DeVito. Tim Burton está... Falto de pelas. Desde que hizo Alicia en el País de las Maravillas, que es horrorosa... Y tuvo dos partes... Hizo la segunda... Y el problema de Alicia en el País de las Maravillas es que tuvo tantísimo éxito... Que desde entonces Disney están haciendo todo el rato remakes de películas originales. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! Maléfica es una película malísima, pero por lo menos tenía el punto de que cambia... De que la protagonista es la mala o lo que sea... Pero el resto son todo remakes plano por plano de la original. La Bella y la Bestia es la película que me convenció... Bueno, que no pensaba ir a verla... Me obligaron mis amigos, entre comillas... Pero... Te quieren mucho tus amigos, ¿eh? Dije que desde entonces que no voy a ver ninguna película de acción real de Disney... Que sea un remake de la original. Este año se estrenan tres. Esta, Aladdín y El Rey León. No voy a ver ninguna de las tres. Ninguna de las tres yo tampoco, o sea, me niego. Nos hemos besado. Es que además tiene ahí... ¿Por qué hacer un remake plano por plano? Incluso aunque metas cosas nuevas, en el tráiler sale la escena esa de Dumbo al lado de la madre que le da la trompa y le canta a la nana. ¡Y ya sabemos cómo va a acabar! ¿Por qué haces un remake de eso? O sea, por dinero. Por dinero. Pero no más. Es que... Por dinero. No, es porque... ¿Y por qué a la gente le gusta La Bella y la Bestia? No lo entiendo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por desgracia, una cosa que he oído muchísimas veces y me duele muchísimo a decirlo. Si me haces Dumbo 2 no me importaría. Pero un remake de Dumbo. No, pero ¿sabes por qué lo están haciendo, FJ? ¿Sabes por qué lo están haciendo? Porque están asumiendo que ahora las nuevas generaciones, los niños de las nuevas degeneraciones... Las nuevas degeneraciones, obviamente. Sí, sí, están degenerando. Pues lo malo es que esas nuevas generaciones no pueden verse una película de dibujos animados. ¿Por qué no? No pueden. Dicen... ¿Y Spirman? No, no, sí, sí. Es que... ¿Por qué? ¿Por qué pueden verla? Porque es animación CGI. Y ahora, un niño de ahora, dicen que no, no, no le responden tan bien a la animación tradicional. Tiene que ver animación CGI y por eso hay que volverlo a ver todo. Es que además, que hagan tantísimas películas de este estilo, lo... O sea, me daba un poco igual, pero luego me he dado cuenta de que el problema es que devalúa la animación original. Porque, claro, los adultos ven esto y dicen, oh, voy a ver ahora Dumbo porque no tenía pensado ver la versión animada porque la versión animada es para niños, tiene menos valor. Quiero ver acción real. Si no es acción real, tiene... Y yo creo que no, que la animación es lo puto mejor, que te da opción a hacer mogollón de cosas que no te dejan hacer los actores reales. Entonces, por eso, en el top 18 de mis mejores películas de 2018, echarle un vistazo, hay tantísimas películas de animación. ¿Queréis ver acción real? ¡Ve los peris de Schwarzenegger! ¡Joder, Dios! Acción real. Qué lástima. Bueno. Vamos. En fin, gracias por ver este vídeo, nos vemos en el vídeo de abril y, hasta entonces, seguid viendo cine. Y dejadnos en la caja de comentarios qué os han parecido estas películas, si alguna vez las habéis visto, si no las habéis visto los trailers... ¡Ale, bro! Muchas gracias por ver este vídeo. Si eres nuevo, no dejes de suscribirte y darte a la campanita para no perderte el de abril y los vídeos que pueda subir entre medias. Y a los habituales, ya he vuelto de Cuba. Muchas gracias por quedaros por aquí durante este nuevo IATUS. Y contra todo pronóstico, he conseguido estrenar el vídeo antes de que se estrenara la Capitana Marvel. Me han regalado un ordenador nuevo por mi cumpleaños, lo cual es fantástico. A ver si funciona mejor que el antiguo y puedo subir los vídeos, pues, teóricamente con mejor calidad y con mayor rapidez. Desde luego, editarlos más cómodamente, por mi parte. Y muchas gracias a los comentaristas habituales. Fanny Guma, White Wizard Reviews, Robert Zamora y Makidani. Que sepáis que no me ha gustado mucho cómo entender a 2Dragon 3. En fin, aquí tenéis otras recomendaciones y... ¡Hasta luego!